¡Hola niños! ¡Buenos días! ¡Dios les bendiga! ¡Qué bueno que vamos a iniciar nuestro culto infantil! Y bueno, quiero preguntarles, a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¡Ah, pero otra pregunta! A ver, ¿cuántos leyeron su Biblia en la semana? ¿Ya aprendiste textos? ¡Qué bueno que la leíste! ¿Y tú también? ¿Tú no? ¡Ay, se aprendieron muchos textos! ¿Leíste su Biblia en la semana? ¿Sí? ¿Cuántos días? A ver, qué bueno, me da mucho gusto por aquellos niños que leyeron su Biblia. A ver, saquen su Biblia, a ver. ¿Qué? Creo que esta Biblia... Tiene un poco de polvo. Bueno, pero ¿saben? Este día es especial. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que estemos aquí. Todo es basado en la Palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es la guía de nuestra fe, la que siempre tenemos que leer para que en cualquier problema o en cualquier necesidad...